y hoy Lisey ganó 10 carreras a una gigante y a pesar que el juego tiene rato de haber terminado la euforia de los fanáticos continúa alrededor del estadio de Quisqueya ahí está nuestro compañero Juan Carlos Choco Santana mire lo que me dejó por aquí el Choco botado a ver si lo podemos poner en pantalla señor director vamos a ponchar la armónica del Choco allí la tenemos me dejó botada la armónica y salió corriendo para el estadio para mostrarles a ustedes cuál es el clima que se vive hasta ahora Choco buenas noches gracias Elianta bueno y la bulla dónde está bueno por lo visto la alegría de los fanáticos de los Tigres evidente vamos a escuchar lo que dijeron algunos jugadores y el dirigente del equipo el día de ayer lo enseñó mucho yo creo que el día de ayer fue un gran día para nosotros que salimos de revés en lo que cuanto la victoria se refiere pero nos enseñó a que nosotros tenemos que sería disponible disponible el terreno con todo lo que tenemos no hemos estado trabajando en todo en conjunto y tratando de hacer ajustes en el home play para tratar de ayudar al equipo lo más que pueda trato de siempre no unir la defensa con la ofensiva y si creo que si no lo puedo hacer con la ofensiva trato de hacerlo con la defensa y eso es lo que siempre trato de hacer nosotros vinimos a jugar a la pelota fuerte agresivo ya ustedes vieron el resultado gracias a dios como fue bueno mañana continuaremos dándole seguimiento a este final de película en el todos contra todos quién va a ganar quién ustedes creen que va a ganar por allá está Choco por allá por allá además de Choco bueno veamos qué pasa el día de mañana con este encuentro de todos contra todos nosotros rápidamente vamos a revisar nuestra pregunta del día allí la tenemos en que está el dominicano hoy en el agua del 16 gigante o en el caso de brech bueno ya el Choco nos adelantó parte de la respuesta con este pase a ver nuestros usuarios en twitter dice willy vázquez cada tema tiene su espacio están ambos en su página principal a ver seguimos revisando señor director está como frisada la imagen eso no lo puedo leer yo a ver ser allí lo tenemos gracias rinaldo rojas dice en el juego porque al otro le dieron borrón y cuenta nueva abel guzmán dice juego ya que el otro no va a quedar en nada marino lópez manager dice hoy estamos bien pendiente del juego aunque debemos estar muy pendientes del caso o de brech brandy feliz dice la pelota está mejor porque un final tendrá pero aquí los casos nunca tienen un final vamos ahora revisar a nuestros usuarios nuestra última de las redes sociales que nos queda pendiente allí tenemos a nuestros usuarios de instagram wens 08 se ríe dice en cuál de los dos juegos uno es una diversión y el otro es payasos y políticos arias jeffrey dice yo estoy en odebrecht el juego es algo pasajero edwin alfredo dice pues claro que estamos en el juego de gigantes y licey lo otro solo es juego de políticos corruptos la petit dice los dos juegos están en la final pero uno es decisivo pero el otro quién sabe cacique 1967 en juego desde con ericut para qué perder tiempo con o de brech si al final todo sigue igual nadie preso y siguen rodando robando pablo viniera dice 40 36 ya el caso de odebrecht lo que da es asco total todos se quedaron con su robo y quisieron y la ciudadanía quedará igual sin saber nada de la justicia dice coger a su millonada también milia escosa dice yo estoy en las águilas el caso de brech que lo aclaren entre ellos lo que se llevaron la mejor tajada y lo que no le tocó nada bien creo que estas respuestas deberían llevarnos a la reflexión porque muchas de ellas habla de que para que seguir las investigaciones si los resultados siempre son los mismos ojalá sean escuchadas por las autoridades que no estén viendo por esto nosotros ponemos punto final a la presente emisión agradeciendo como cada noche su sintonía que tengan todos dulces sueños y que descansen